Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Bueno, aquí estamos de regreso. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Alguien nos llamó a través de la línea 809-494-5315. Repito, 809-494-5315. Usted puede llamar por WhatsApp o directamente, o también puede enviar su mensaje de texto o de voz por esa vía. También está disponible el 809-226-3353. Aquí estamos en, lo dice el pueblo, Comando 88 y Luna TV. Muchas gracias a los amigos de San Francisco de Macorís que siempre nos siguen por la radio Comando 88. Desde realmente muchos, muchos años que ya tenemos aproximadamente nueve años de estos ocho y pico, u ocho años en la radio Comando, ya prácticamente un año en televisión también. Bueno, el giro que tomó desde el fin de semana el caso de David Ortiz. Recuerdan ustedes aquel incidente que produjo tantos comentarios y que todavía ahora vuelven nuevos comentarios. Una investigación privada que ha salido a relucir de que el presunto capo César Emilio Peralta, alias César el Abusador, habría mandado a matar al expelotero de Grandes Ligas David Ortiz y que las autoridades dominicanas viciaron según el informe y las indagatorias fueron viciadas del suceso ocurrido en junio del año 2019. Ya esto va a cumplir 19, 20, 20, 21, tres años. La investigación particular privada que fue realizada a requerimiento de Ortiz, el Big Papi Salón de la Fama de Cooperstown, por los investigadores Ed David, que es un excomisionado. Miren las imágenes de aquella noche terrible para David Ortiz. También está en la investigación Rick Prado, exoficial de la CIA. Está contradiciendo la investigación del Ministerio Público Dominicano al establecer que el expelotero no fue herido por confusión, sino que fue mandado a matar utilizando la vía del sicariato, supuestamente, según ellos, por César el Abusador, que habría ordenado el asesinato de David Ortiz como el desisto David Fernández, establece la investigación de estos norteamericanos, que fue divulgada a través de un amplio reportaje del periódico estadounidense The Boston Globe. ¿El motivo? Bueno, el motivo se habla de que fue por celos. Pero esto es una investigación privada. Yo también debo creer en nuestro Ministerio Público, que investigó. Ahora bien, esto sale a relucir. Es posible que se mantuviera tranquilo esto, porque como estaban bailoteando, estaban evaluando a David Ortiz para lo del Salón de la Fama de Cooperstown, era factible tener esto en bajo perfil. Y ahora que después ya es Salón de la Fama, eso es una opinión muy particular, pues sale la información. Pero, como todo esto en la vida aquí pública, en la sociopolítica del mundo, pero aquí se nota mucho más, todo se politiza y todo se le da un giro para atacar uno o cual político de tal o cual sector. Y miren cómo ya se está esto poniendo. Pero aquí, como ya la magia de la convergencia comunicacional, ustedes verán que en tres días nadie va a estar hablando de eso. Margarita Sedeño ha dicho que esto es para distraer la atención de algunos de los problemas que han sucedido, como por ejemplo el lío de la estafa con la tarjeta Súperate del actual gobierno. Es la misma tarjeta Solidaridad. ¿Es que era que se llamaba, Mello? Es la misma Solidaridad, lo que pasa es que se le cambia el nombre. Bueno, señores, es muy triste el caso ocurrido en China. Un avión con 132 personas a bordo se estrelló. Muy triste esta situación. Un avión con esa cantidad de personas fue estrellado, se estrelló, en una zona montañosa al sur de China. Solo destacaron medios estatales chinos que los equipos de rescate han arribado de manera inmediata al lugar del incidente, pero por el momento se desconoce si hay sobrevivientes. Fue un aparatoso accidente de un Boeing 737-800, propiedad de la compañía China Easter, y el mismo cubría una ruta entre las ciudades de Kunming, al suroeste de China, y Canton. Durante el vuelo, la aeronave se precipitó a tierra en la región de Guaxi, al sur de China, y aún se desconocen los motivos. Habrá que buscar la caja negra, habrá que ver... Miren cómo se ve esa montaña en llamas, esa fotografía que pudimos traerle a todos ustedes, amigos y amigas, de Lo dice el pueblo. Bueno, señores, un motorista de Uber Eats, sigue la delincuencia, la delincuencia no se detiene, fue atracado, este delivery de Uber Eats, fue atracado en la calle Padre Las Casas. Le llevaron el motor, de él buscarse sus chelitos, y le llevaron sus pertenencias. Vamos a ver esta, Carlitos, que lamentamos. Hermano, ¿el nombre es tuyo? Robert Jr. Cabral Mota. Robert, ¿tú por lo que te ocurrió a ti? No, anoche yo estaba entregando un pedido de Uber, y por detrás del padre de la casa, ahí me atracaron, me quitaron todo el motor, la mochila, la carretera, todo me quitaron. ¿Cómo te dijeron los delincuentes? No, no, me dijeron dame el toma, la pusieron ahí la pistola, y yo de una vez solté el toma. ¿Cuántos eran ellos? Eran cuatro, en dos motores. ¿Qué hora aproximadamente era? Como las diez y media, por ahí. ¿Cómo tú vas a elincuentes aquí en Santiago? No, está bobo, está bobo, y ni un policía es ahora por ahí. ¿Es la primera vez que te atrasa? Sí, primera vez que me atrasa. ¿Qué te llevaron los pedidos? Como alrededor de dos mil pesos, yo caigaba en la pertera. ¿Va más que tu motor? Un X-Mil rojo, doscientos. ¿En cuándo está valorado? Un aro dorado. ¿En cuándo está valorado? Como en unos veintiséis mil pesos por ahí. ¿Tú has escuchado a otro compañero, que me decía, atracado, la pedidora de Uber? Sí, hemos escuchado para el compañero del pedido ya, que es atracado en estos días. ¿Qué llamados te le hacen a usted, o sea, desafiado? No, que se pongan las pilas, porque es tan jodona la delincuencia. Está fuerte. Y más a esa hora de la noche, a las diez de la noche. ¿Y de tu nombre? Robilluno Cabralmoto. Gracias. Así anda la delincuencia, para que ustedes vean. Y se ha detenido la delincuencia. ¿Usted cree? Bueno, tenemos un mensaje de voz. Vamos a escucharlo. Nos llega a través del 809-494-5315. Vamos a ver. Buenas tardes, Luna TV. Te habla Luis Manuel Tejeda. Óyeme ese combo que están vendiendo en los supermercados del gobierno. Eso no vale la pena, es una basura. Por eso en el 2024, afuera que van. Adelante con Leonel Fernández. Ah, porque usted está haciendo campaña. Este es lo que está en campaña. Pero bueno, es su opinión. Y como somos lo dice el pueblo, se les respeta su opinión. Así mismo es. Hay una situación, Carlitos, Mello, amigos y amigas, que ha ocurrido en un aserradero. Es la situación de la denuncia del aserradero de madera. Si es un aserradero, es de madera. Así dice la nota. Aserradero de madera. Bueno, pero un aserradero que hay en Guayabal está causando situaciones difíciles o difíciles en esta zona. Tengo la información. Vamos a ver las imágenes, Carlitos, que están ahí. Este televidente nos escribe para hacer una denuncia de un sinfín de madera. El aserradero, lo que corta la madera, que hay en Guayacanal. Ah, es en Guayacanal. Ratificamos, no es en Guayabal. Es en Guayacanal y tiene a todo el vecindario cansado y enfermo. Dice la persona que tienen, tengo mis dos viejos que se viven enfermando por el polvo, el aserrín, ¿verdad? El polvillo que levanta, que sale de ahí. Dice él, y que a veces hasta tengo que llevármelos de ahí para que tengan un respiro. Yo le voy a enviar fotos y videos. Bueno, los videos lo estamos pasando para que vea la situación. Gracias anticipadas. Un sinfín de cortar madera que provoca ese polvo, ese aserrín que está causando daños. Eso hay que, pues, tomar medidas porque hay filtros. El dueño del aserradero debería buscar la manera porque usted tiene que estar bien con su comunidad. Eso es lógico. Hay una llamadita. Saludos, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Adelante. Saludos. ¿Está ahí? Está ahí. Él está ahí. Pero bueno, muchas gracias. Pueden llamarnos de nuevo y si quiere grabar su mensaje al 809-494-5315 lo puede hacer. Hubo una marcha ayer, domingo 20, que estaba anunciada. Eso es contra la privatización del agua para que valoremos para que valoremos justo como debe valorarse la vida. Y el agua es vida. También se oponen a la construcción de la presa en las placetas. Vamos a ver estas imágenes a compartirla con ustedes de esta situación de la marcha ayer que se llevó a cabo por estos grupos populares. Adelante, Carlitos. El Estado Dominicano que realmente quiere el futuro de su nación. Esto que está pasando, esto que pretende cercenar los ríos, evitar de que de manera abierta todos los dominicanos puedan usar esos bandanarios. Es un desarrollo que va a tener consecuencias letales para nuestro futuro. Yo creo que el Estado Dominicano y los legisladores deben de unirse a esta lucha e impedir que los predadores quieran destruir nuestros ríos y aparte de eso hay pretensiones de privatizar el agua, algo que no vamos a permitir. Mira, hoy yo me puedo morir porque veo 20 años de una vida aquí. Yo comencé a trabajar en medio ambiente hace 20 años. Aquí está un pueblo, no en contra del gobierno, no. Somos Estado y somos nación por el agua, ley de minería, ley de medio ambiente, impactos internacionales. Estamos evaluando el tema de la presa. Hay un recurso de amparo y la audiencia al día 24. ¿Hasta qué punto la presa es compatible con el medio ambiente? ¿Sí o no? Entonces, que se sepa, no es contra el gobierno, somos ambientalistas y todo el problema y todo el problema y todo el problema. Bueno, esa marcha estuvo bastante activa, bastante activa. La marcha ayer, señores, ¿qué marcha? Yo la pude ver personalmente allá por la avenida Circunvalación frente al río Yaque del Norte.